Ah, 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 ah Batgirl Ah, 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 ah Fue el show Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más hijo de puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el cel, pa' pelear Pa' tu y te aquí, pa' entornar Yeah Salió de rosa Pobre DJ